bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de dosis semanal revenue management y aquí estamos puntuales como todas las semanas para traeros lo mejor del revenue management el marketing del hotelero la tecnología y por supuesto la innovación y si hoy nos acompaña nuestra querida laia carreras sales manager de 123 compáreme es que tenemos delante otro observatorio hotelero y como no puede ser de otra manera primera semana de julio en la que ya estamos inmersos pues qué mejor manera de empezar julio que con datos frescos información de tendencias adr es tique en medio de reserva antelaciones de compra y demás que nuestros queridos amigos de nuestros compáreme tienen siempre bien a compartir así que vamos a darle la bienvenida laia qué tal querida cómo estás qué tal daniel cómo estás un placer estar aquí otra otro mes con todos vosotros y la verdad que antes lo estaba pensando y desde la última vez que hablamos ha habido bastantes novedades cambios desde lo que habíamos visto hace unas semanas de las nuevas el tema de la paridad de precios con con booking en la unión europea también bueno ahora mismo estamos justo en plena temporada y bueno no no paramos entonces sin muchas novedades y todo se mueve muy rápido y bueno vamos a ver lo que vamos a ver los datos y lo que traemos para para todos vosotros pues genial la ya la verdad que tienes toda la razón estamos vamos primera semana de julio recordad desde el día 1 de julio tal y como nos hacía mencionar a la ya esta ley de los mercados digitales de la unión europea digital market tax ha entrado en rigor booking al igual que google y facebook es decir ha sido designada por la unión europea lo que llaman los gatekeepers esos guardianes de entrada y con lo cual pues bueno ha tenido que eliminar esa cláusula creo que era la 2.2 de su contrato de gestión con hoteles con sus partners la cual pues obligaba a esa paridad de precios recordad que tenemos la última dosis donde nos hacemos eco de este informe y un poco pues viendo las casuísticas y por un lado cómo va a afectar esto a los hoteleros y por el otro la otra en cuestión tomar algún tipo de acción a modo interno de posicionamiento y favoreciendo quizás no lo sabemos esto es hablar por bar ya lo veremos esos establecimientos que mantengan la paridad o mejores precios a ellos es un tema interesante y además como bien dice la ya pues bueno con los últimos movimientos tendencias para un verano que se prevé nuevamente de récord para el sector turístico español y ahí es poco creo que leía este día ahora lo profundizaremos pero que se esperaban 90 millones de turistas internacionales es una locura una barbaridad yo y esto para que uno pueda medir la edad recordar que en el año 2001 los informes de esa época hablaban del turista 40 millones imaginaros estamos en el año 2024 vamos de 90 millones de turistas una locura pero como todas las semanas antes de meternos en harina ya sabéis que a mí me gusta hablar de hotel marketing school y es que desde el pasado 27 de junio tenéis una nueva lección del curso de estrategia comercial hotelera la lección número 8 donde hablamos de red marketing es decir cómo conjugar estos dos conceptos de revenue management y marketing hotelero para tener una estrategia exitosa de ventas es una combinación vamos un dream team como como poderlo decir de otra manera y que si sois capaces de comunicar y que trabajen de forma coordinada vuestros equipos de revenue como estos equipos de marketing realmente el resultado puede ser realmente excepcional ponemos algunos casos de éxito y ejemplos muy interesantes y siempre al final damos unos pequeños tips y recomendaciones que creo que os pueden ser de muchísimo interés así que ya lo sabéis en cuanto acabe el episodio os dejaremos en las notas del mismo el enlace para poder registrar y 12 eurillos al alcance de todos los bolsillos ya lo sabéis hotel marketing school el netflix del profesional hotelero y ahora sí como todas las semanas para los analógicos lapiceros bien afilados blog de notas cerquita los tecnológicos con o sin inteligencia artificial y aquellos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte pues ya lo sabéis al margen de trataros bien y si os gusta salir en el solano pues oye un poquito de crema para proteger a esa piel pero la ya visto lo visto que nos queda para que esto empiece de verdad dale al play y mucho recontrol pues como dice la ya dale al play y mucho rock and roll con música seguro que muchísimo mejor y un poquito más refrescante al menos y bueno pues antes de arrancar el episodio y ya entrar en datos tendencias previsiones en definitiva un poquito lo que nos espera como decíamos este verano de récord hasta dónde va a llegar esto tenemos a nuestro querido jaime chiché y ya lo sabéis pues bueno metido en harina con su proyecto el libro del coaching hotelero y bueno otras ideas que está trabajando que está barajando y que al final pues de alguna manera esto pues verá la luz seguramente en breve y no seré haciendo partidos pero para saber en qué momento se encuentra dónde está y cuáles son esos próximos pasos a seguir no hay mejor manera que preguntarle así que oye jaime querido qué tal cómo estás hola dani hola laia espero que estéis muy muy bien y espero que tengáis un gran observatorio y con los datos que veis del mes pasado y del mes próximo consigáis hacer hoteleros felices más felices con todos estos datos que les voy a dar y hablando de tener felices os voy a hablar estas semanas o sea os he estado hablando de ese gran libro del coaching hotelero que acabo de escribir y que lo tenéis en la web coaching hotelero puntocom pero ahí vais a ver otras dos pestañitas una donde hay un montón de coaches con los que estoy trabajando y estamos haciendo proyectos muy muy chulos para crear hoteleros más felices pero tenéis una siguiente pestaña que es el club del hotelero feliz un club gratuito donde me voy a reunir periódicamente con un montón de hoteleros para ver cómo podemos hacer que nuestros equipos sean más felices y que todo funcione mucho mejor dani estoy seguro de que cuando acabe este vídeo pues enseñarás esa web donde podamos ver ese esa tercera pestaña el club del hotelero tú feliz y que lo dejarás ahí en comentarios para que la gente pueda acceder a ello nada más un abrazo muy muy fuerte y que tengáis una gran dosis muchísimas gracias jaime pues por supuesto vamos a compartir esa landing para que pues nuestros vídeo podcasters puedan verlo visualizarlo los que estáis escuchando en formato podcast por supuesto os invito a que vayáis a las notas del episodio y tendréis la landing directamente donde podéis pinchar y puedes ver un poquito pues cuál y en qué se trata este proyecto de coaching hotelero de jaime chicheri que va más allá de un libro además como bien sabéis tiene un fin solidario sino también pues bueno de este proyecto donde otros profesionales la acompañan y buscan hacer un poquito más felices a estos equipos hoteleros así que vamos a compartir un poco para que podáis ver este este proyecto y como os digo nace de la ilusión de jaime pues de alguna manera de aportar de seguir sumando al sector hotelero pero desde otra dinámica diferente no un poco como él le gusta llamarse ser revenue manager de personas es decir de sacar lo mejor de cada uno que tenemos dentro de esas áreas de generalidad y bueno aquí puedes ver un poco esta landing como veis el coaching hotelero está salando en principal donde se explica un poquito en qué se trata en qué consiste cuáles son los puntos clave de este proyecto pero un poquito para ir rápido si podáis y luego vuestros tranquilamente cuando tengáis un ratito introspeccionar tenéis otra landing que es el libro donde os explica en qué consiste incluso tenéis la opción como veis aquí de leer creo recordar que eran las 60 primeras páginas totalmente gratuito además tenéis opción de pedirlo en formato papel o kindle ebook es decir aquí ya un poco cada uno como como prefiera como lo sea más fácil y divertido leerlo pero es un libro muy interesante y luego el club del hotelero feliz como veis aquí que es este proyecto que bien comenta jaime que de alguna manera lo que busca es crear equipos felices pues como una de las armas de las herramientas clave para poder llegar al éxito no transformar pues eso atmósferas y de alguna manera convertir en como decimos siempre no si negocios felices y rentables aquí encontraréis toda la información os dejaremos en la descripción del episodio la landing para que podáis entrar cuando queráis verla y como siempre en la misma tenéis los accesos a los canales de jaime chicheri para preguntar consultar en definitiva si os interesa si os gustaría recibir una mentoría de jaime ver si esto podría encajar en vuestros proyectos pues tenerlo a bien y él estará encantado y ahora sí pues nos metemos en harina además en un tema como decíamos otro observatorio hotelero arrancamos el mes de julio y parece todas las previsiones así lo indican que va a ser otro verano de récord para el sector turístico español así nos dicen las previsiones en esta primera parte voy a hacerme eco de un estudio que no recordará la periodicidad creo que es mensual pero os lo puede comprobar en otro momento de cash avant research en el cual pues habla de las tendencias actuales en el sector turístico español y me ha parecido interesante está publicado la editado creo que fue de finales del mes de junio con lo cual reciente y habla del primer cuatrimestre del año es decir de enero a abril cómo ha funcionado a nivel general y yo me he hecho un pequeño resumen nada siete puntos muy rápidos los dejaremos en las notas del episodio el enlace para que podáis acceder al estudio es mucho más extenso con gráficos información destacada y gran parte de la de las fuentes de las que bebe este informe son por un lado del INE del instituto nacional de estadística y otro por las fuentes propias que cash avant pues tiene a bien pues trabajar de sus clientes y evidentemente pues no son pocas un poquito para podernos situar es decir actualmente estamos y según red al informe en el mejor arranque del año en la historia reciente del sector turístico español fijaros tras un 2023 donde la economía española creció un 2,5 por ciento en un contexto a nivel digamos del entorno europeo complicado débil donde pues francia alemania incluso inglaterra venían o vienen de situaciones económicas difíciles de una cierta recesión por no mencionar ya la guerra de ucrania que a nivel pues también de crisis energética ha disparado ciertos costes en un entorno un poco complicado el sector turístico español ha demostrado un dinamismo y un buen momento no todos los indicadores de la actividad turística a nivel español se han acelerado en este primer cuatrimestre de 2024 incluso superando los registros del año 2023 para el mismo periodo un poquito para que os hagáis una idea a nivel de datos generales pero por ejemplo el tip turístico lo que ha aportado al crecimiento del tip general ha sido 0,9 puntos porcentuales no ayudando a llegar a como os decía ese 2,5 por ciento del pipe en 2023 y se espera que este año 2024 aporte al crecimiento del pib 0,6 puntos porcentuales el pib turístico no está previsto que llegue creo que es una décima menos 2,4 por ciento respecto a 2023 el peso que tiene el pib turístico sobre el pib total alcanzará el 13 por ciento y este es un ejercicio interesante porque muchas veces cuando hablamos del tipo eso que mide es la riqueza de un país siempre y tradicionalmente el sector turístico ha servido para evitar esa balanza de pagos española que siempre sale deficitaria y pongo siempre un ejemplo muy visual pero que me gusta que es el tema de la tecnología de las naranjas no es decir españa importa tecnología del extranjero granos tecnología de alemania y exportamos naranjas no las valencianas como puede ser de otra manera y evidentemente un kilo de tecnología y un kilo de naranjas no vale lo mismo no un poquito esa balanza deficitaria para poder equilibrar el sector turístico es el que da ese empujón y el que ayuda un poquito a que esa balanza de pagos salga bueno dicho esto toma de turistas internacionales en este primer cuatrimestre hasta abril llegaron a nuestro país 24 millones de turistas internacionales el mejor comienzo de la serie disponible y bueno ya nos han visitado más de tres millones de turistas extranjeros respecto al mismo periodo del año pasado es decir en 2023 esto representa un crecimiento del 14,8 por ciento interanual el gasto medio por persona supera los 1.300 euros de media de enero a abril y en que unos 245 euros por encima de la media prepandemia imaginaros pero representa un incremento del 19 por ciento respecto a 2019 esto a ver hay que cogerlo y entenderlo tal y como indica el informe que no es tanto la idea de que la gente venga y gaste más dinero sino que eso está directamente relacionado al efecto precio es decir que los precios están al alza con lo cual bueno pues si los precios están al alza son más altos evidente el gasto de alguna manera va a ser mayor no pero no es porque la gente venga con una necesidad imperial de gastar más dinero se debe más a esta situación otro aspecto hemos visto dos vamos a por el tercero tu mismo turismo doméstico bueno sigue a un buen tono pero se nota una cierta desaceleración es decir por una parte los indicadores se mantienen un buen en niveles elevados aunque el balance en conjunto de los primeros cuatro meses de 2024 ya refleja menores desplazamientos fijaros en el interanual de enero a abril 2024 versus 2023 ha bajado un 2,2 por ciento y en pernotaciones es un 1,1 por ciento menos hay una moderación del gasto turístico es un 5,4 por ciento de media interanual y a partir de aquí un poquito la reflexión y lo hacíamos este día con hoteleros en una reunión hablando precisamente esto no una ecuación que aquí en observatorio hotelero ya lo hemos traído a colación otras ediciones en la cual altas tasas de inflación y la gente sigue gastando y alto gasto es decir esto parece una cosa contraria no y esto sigue dando y bueno un poquito los razonamientos que llegamos un poco a la conclusión disertando es que si es verdad y ya sabemos que este mantra después de la pandemia de viajar vivimos encerrados de perder muchas cosas seres queridos de quizás ese replantamiento vital y también quizás la casuística que actualmente el acceder a una vivienda ya no digo ni en propiedad e incluso en alquiler se ha complicado y de qué manera bueno la gente haya decidido que parte de ese disponible que pensaba invertir en una vivienda pues lo va a gastar en viajar no entonces podría explicar esto y no parece que haya una fecha límite ni un momento por el cual esto parece que vaya a terminar no entonces bueno quizás el paradigma realmente en esa ecuación es la mentalidad y que la gente el mundo ha cambiado y cómo concibe la manera de vivir después de la pandemia no habrá que estar presentes habrá que estar muy pendientes pero me parece una reflexión interesante otro punto punto número 4 impacto positivo en el mercado laboral bueno este dinamismo al final del sector y estos crecimientos pues también de alguna manera tienen que reflejarse en el mercado laboral donde en 2023 se batieron récords con 3 millones de afiliados en las ramas de actividad relacionadas con el sector turístico en 2019 por que os hagáis una idea eran 2,7 millones de personas afiliadas y en los cuatro primeros meses de 2024 el empleo turístico ha crecido un 4,2 por ciento interanual promedio entre enero y abril como os decía siendo por sectores el transporte aéreo con un 11% y las agencias de viajes con un 7.8 los que más dinamismo y más contratación han recibido y quizás el que menos o de forma más tímida ha sido el sector marítimo que sólo ha sido un 1,8 por ciento pero bueno al final si es verdad que hay una necesidad de contratación y más ahora con la temporada en la que estamos inmersos que es la temporada alta por excelencia este tramo que va desde junio hasta septiembre donde la necesidad de personal se hace imperante entonces vamos a ver un poco cómo van esos datos si es verdad también que sigue presente la complejidad de encontrar personal es verdad que nos falta todavía volver a enamorar seducir y yo diría que hemos dicho también aquí algunas otras veces en la parte alta del fan es decir no cuando los alumnos y alumnas que están estudiando carreras antes de que lleguen a la universidad volver a seducirles y a enamorarles por este sector sector travel que creo que es muy muy atractivo pero hay que volverlo a explicar y venderlo muy bien sector hotelero punto número 5 está a pleno rendimiento lo estamos diciendo el sector hotelero español está disfrutando de un momento sencillamente excepcional entre enero y abril se registraron 87 millones de pernoctaciones más de un 7% en terreno normal y el mejor resultado pues bueno comienzo del año del sector es decir que no se ha vivido una situación como la actual en otros años anteriores los turistas internacionales sus pernoctaciones superan con crece los registros prepandemia fijaros más de un 12% en los cuatro primeros meses de este año respecto al mismo periodo pero del año 2019 las instancias se encuentran 1,1 por ciento por debajo de los niveles de 2023 aunque cualquier caso por bueno está este dato está muy cerca muy en la línea de lo que habíamos vivido hasta ahora a pesar de la fortaleza de la demanda hay que tener en cuenta que si ha habido una reducción de establecimientos respecto a 2019 es decir hay unos 400 establecimientos menos aunque la oferta se concentra básicamente en hoteles de 4 y 5 estrellas es decir ha habido una reducción de establecimientos o todo de 3 2 estrellas y menos han crecido los de 4 y 5 estrellas y esto los que han ido por un lado por los que han llegado es decir los de categoría inferior vamos a decirlo de manera algunos han ido desapareciendo y han entrado otros de mayor categoría la oferta en cuanto a camas se ha mantenido es decir que al final esa oferta se mantiene lo que sí es verdad y parece es que también y sobre todo pues después de la pandemia también ha habido un esfuerzo y un ejercicio por en reacondicionar por de alguna manera mejorar las instalaciones invertir en el activo de algunos de los productos que ya existían es decir darle un restyling y creo que eso es un par de es una una cosa a tener en cuenta muy interesante es decir ahora estamos en un muy buen momento el viento sopla a favor y creo que es un buen momento también para dibujar qué hotel queremos que qué proyecto queremos no para mañana no para el mes de septiembre sino para los próximos cuatro o cinco años y aquí propietarios inversores sentarse ver el activo y dónde podemos invertir para seguir mejorando este producto que no se quede desposicionado no es decir esto creo que ahora es un muy buen momento para plantearlo y pensar en esos planes de inversión yo aquí haría mención un poquito a datos como por ejemplo las tasas de ocupación de media en 2023 nos dice el informe que fue 67,5 por ciento de ocupación frente al 65.8 de ocupación que tuvimos en 2019 la media en temporada alta de ocupación de junio a septiembre en 2019 versus 2023 fue de un 75 por ciento es decir al final en los meses de temporada alta no ha habido mucha diferencia en cuanto a la ocupación pero sí en las otras digamos en los otros meses no tan turísticos no ha habido algo más de ocupación esto explica un poquito esa esa parte de que a veces se comenta de hay que intentar desestacionalizar el sector turístico español manejar mejor esos flujos y llevar esos movimientos a otras partes del año no y yo os diría por el caso personal de llevar proyectos por ejemplo la zona de valencia que bien conozco es que desde enero desde que empezó el año el ritmo no ha parado es decir ha habido una desestacionalización clara de la llegada de turistas y de eventos a la ciudad que van mucho más allá de la temporada turística tradicional que yo recordaba de valencia que empezaba en marzo un poquito antes de fallas prácticamente y basta la maratón que era primera primer fin de semana de diciembre es que ahora realmente desde enero estamos teniendo un flujo de movimiento ya os digo de eventos deportivos culturales empresariales al final se está notando y de qué manera en la ciudad y en los hoteles del extra radio no otro dato curioso que no el que nos muestra el estudio es al final también el tema de el reparo el revenue por habitación disponible el ingreso por habitación disponible que nos dice que en 2023 fue de 74 con 34 de media que fueron 10 euros más que en 2022 fueron 64 con 34 causa aquí un crecimiento del 16 por ciento anual la temporada alta fueron de 94 euros mientras los 86 euros que fue en 2022 pero fijaros en 2019 fue 76 es decir que también ha habido un crecimiento importante ya os digo no sólo en cuanto a ocupaciones también en cuanto a de res esto ha hecho pues al final que el repartamento el ingreso por habitación disponible crezca de una manera pues exponencial vamos un poquito punto número 6 para ir acabando impacto de los mercados emisores no ya sabéis que españa necesita y de qué manera del turismo internacional para poder llegar a estas cuotas de mercado que estamos hablando y un poquito pues quizás el 2023 hubo algunas decepciones en cuanto por ejemplo a lo que fue recibir turistas del reino unido que suele ser el primer país de primer mercado emisor junto con alemania y cerraban el año los turistas en menos 3,7 por ciento respecto a 2019 en los británicos y menos 0,9 por ciento los alemanes no es verdad que el turismo británico de alguna manera entre por un lado el brexit y todos sus condicionantes también alguna alguna catástrofe en cuanto a sus operadores recordar el caso de tomás q y luego algún tema vinculado más a la economía del país pues enfrió un poco esas previsiones que tradicionalmente eran muy buenas para el mercado británico no incluso fijaros alemania llegó a perder el segundo puesto tradicional que suele tener en favor de francia no en los últimos años pero ambas economías tanto la francesa como la alemana sobre todo yo creo que muy muy influenciadas por esta crisis energética que ha generado la guerra de ucrania pues también han visto las todas sus economías sus finanzas y esto ha hecho pues un descenso de sus viajeros no no obstante en el primer trimestre en este año 2024 han llegado 44 millones de turistas británicos y 32 millones de turistas alemanes a la península no el mayor número de ambos casos no disponibles de la serie histórica que tenemos para estos países y por el momento pues bueno aquí quizás las grandes caídas todavía respecto a la prepandemia es el mercado asiático menos un 12,8 por ciento respecto a 2019 todavía le queda al mercado asiático por recuperar el mercado nórdico menos un 6,1 por ciento y rusia que bueno como bien os imagináis para el tema de la guerra de ucrania pues no hay datos digamos contrastados desde el inicio de la misma no pero sí que hay zonas por ejemplo en cataluña la zona de la costa durada la zona de tarragona que el mercado ruso tenía un impacto importante y que evidentemente ha sido una de las zonas más afectadas por la pérdida de este cliente que para ellos era muy importante no punto número 6 bueno si hemos visto el internacional un poco la caída de británico y alemán el año pasado pero parece que ahora vuelven con fuerza en este primer cuatrimestre de 2024 y que de momento mercado asiático todavía no no ha despuntado como debiera vamos un poco cómo va el éxito por comunidades autónomas cataluña es sin lugar a dudas en la que más turismo internacional recibe de nuestro país pero también es la única que no consiguió retomar en 2023 los niveles prepandemia no es decir 18 millones de turistas un millón menos que en 2019 no es decir que 19,2 fue en 2019 18,2 el año pasado a grandes rasgos esta menor entrada de turistas en cataluña se debió a que los mercados de origen para la región pues se comportan algo peor básicamente porque como os decía parte del mercado asiático que llega a la península ibérica que llega a españa es por cataluña es por barcelona con lo cual pues claro si el mercado asiático no se ha recuperado del todo pues afecta de qué manera a la llegada de turistas básicamente en cualquier caso entre enero y abril de 2024 catalonia recibió 5 millones de turistas no ahí es poco el mejor comienzo del año de la serie histórica disponible lo que parece indicar que este año pues puede volver a recuperar si todo va bien los niveles prepandemia que decimos del año 2019 otras destacadas además de cataluña tenemos comunidad valenciana y canarias por un lado han sido las dos comunidades autónomas que han ganado interés para el turista extranjero no desde la pandemia ambas sumaron en 2023 fijaros cerca de un millón de turistas adicionales cada una respecto a 2019 en el primer caso en comunidad valenciana gracias a la recuperación de mercados europeos y en el segundo como reflejo del gran atractivo que tiene la región pues a pesar de que es verdad que canarias mercado británico mercado alemán tienen un peso muy importante fijaros es el 45 por ciento de las estancias en canarias parece que siguen siendo las dos junto con cataluña que tienen mayor tracción y mayor atractivo no punto número 7 y último un poco a reflexión de todo lo que hemos estado comentando no es decir aquí hablaremos de proyecciones retos y oportunidades para el sector si nos planteamos con esta mirada puesta en 90 millones de turistas internacionales que esperamos lleguen a nuestro país gracias a la recuperación del poder adquisitivo en el contexto europeo como os decíamos francia alemania reino unido el tema del descenso de la inflación y la recuperación económica en la zona euro y una mayor percepción que es verdad que siempre ha tenido nuestro país no pues en este contexto de seguridad ante una inestabilidad geopolítica pues en el próximo oriente todo el conflicto con israel y palestina en europa tenemos pues eso ucrania con rusia y nuestra zona siempre es una zona pues que ha ofrecido seguridad y no sólo en lo geopolítico sino también a nivel sanitario no somos un país digamos de la ribera del mediterráneo muy seguro y un producto muy contrastado no la excepcional recuperación del turismo pues tras la pandemia pues lo único que hace es que sigan mejorando estos flujos turísticos y en este sentido hay que intentar trabajar creo yo ahora mismo en el tema de la sostenibilidad y cómo hacer que todo esto se mantenga en el tiempo es decir no morir de éxito creo que aquí ahora es un excelente momento para que la parte pública en este caso la administración que son que regulan hacen leyes la parte privada al final son los empresarios que arriesgan su capital y la ciudadanía entre todos encontremos la manera de hacer todo esto sostenible de poder explicar bien los beneficios que aporta el turismo a la sociedad y cómo esto permeabiliza mueve el sector mueve la economía qué importante es todo esto lejos de aspectos como hemos conocido de la turismo fobia la masificación y tampoco queremos centros de ciudades despersonalizados queremos todavía mantener ese toque genio no pero hay que hacerlo muy bien hay que vestir esto con bueno un discurso y dando una orientación buscando esos atributos que nos hacen diferentes esa marca que nos posiciona en los mercados emisores y que esto pues a través de las agencias de turismo pues nos pueden ayudar y de qué manera no el cambio climático ya lo sabemos hemos vivido en los últimos meses aspectos como la falta de recursos hídricos y evidentemente los recursos son finitos hay que tenerlo presente con lo cual hay que hacer todo esto sostenible y quizás también hay que de alguna manera a intentar si decíamos desestacionalizar ya creo que se está consiguiendo de alguna manera por lo que os apuntaba un poco en el caso de valencia quizás pues vosotros o vosotras nuestros queridos vídeo podcast es queráis compartir nos por mensajes comunicarnos y deciros cómo es en vuestra zona pero creo que también sería interesante desestacionalizar y mover ciertos flujos en momentos de temporadas altas a otras zonas de la península tenemos una riqueza patrimonial cultural artística gastronómica bestial creo que somos el país con más patrimonio de la humanidad protegido por la unesco con lo cual ahí es poco y mover esos flujos en temporada alta a otras zonas que tienen mucho atractivo y ahí va a jugar un papel muy importante sin lugar a dudas no sólo la promoción turística que se haga de estas zonas sino también las comunicaciones y aquí es un papel infundamental poderlas mejorar sin de alguna manera con lo cual esta es un poquito las reflexiones que quería aportaros haceros llegar de este estudio del cashabank research os dejaremos como os decía el enlace a las notas del episodio para que podáis profundizar y leerlo con mayor atención pero como decimos nosotros en todos los observatorios turísticos aquí lo importante son los datos datos aterrizados de las tendencias que están por llegar antelaciones tickets medios de reserva en definitiva todo lo que un dos tres compare menos aporta en todas las sesiones así que vamos a darle pie a la ya para que nos comparte nos diga un poquito cómo vienen estas previsiones y qué puntos debemos tener y de estar atentos para no perdernos detalle y sacarle el mayor partido a nuestros establecimientos así que la ya cuéntanos un poquito cómo vienen esas previsiones pues vamos allá daniel antes de todo muy interesante el estudio de cashabank y la verdad tenemos tenemos que hacer mucho mucho trabajo para continuar en la dinámica que estamos situados ahora mismo y lo que vamos a ver hoy son la dinámica vamos a seguir la dinámica que hemos estado viendo los episodios anteriores a lo único que aquí vamos a hacer una pequeña una pequeña novedad que aparte de los datos que hemos estado viendo tanto de del histórico como la proyección a futuro aquí también lo que vamos a ver es la parte del del world parity report que realizamos que lanzamos hace aproximadamente un año desde en un one to three compare me y lo que hacemos es analizar cómo están cómo están siendo los precios a nivel global en los diferentes distribuidores a nivel de a nivel de mayo por tanto una vez termine la primera parte después vamos a ver el informe mundial de la paridad de precios pues vamos con el vamos con el primer gráfico que lo que vemos es la demanda que estamos estamos visualizando de cara de cara a este mes de junio y lo comparamos con el mes de junio del año anterior aquí lo que podemos ver es que tenemos un incremento un incremento de la demanda de un año respecto al otro lo cual es muy lo cual es muy favorable en cuanto a la en cuanto a la demanda de los de los meses anteriores a junio aquí también vemos un incremento de ese de este 15 por ciento a nivel a nivel de los últimos meses ahora también si nos fijamos en cuál está siendo la la antelación con la que los viajeros están buscando sus próximas vacaciones aquí pues podemos confirmar esa tendencia que hemos estado viendo que cada vez los viajeros están buscando con más antelación en este caso si nos fijamos aquí lo que podemos ver es que tenemos la antelación para el mes de junio de este año tenemos antelación de 70 70 días mientras que el año anterior el mismo mes estábamos situados en 10 días menos con lo cual estos son datos muy muy positivos para todos nosotros ahora si continuamos aquí lo que nos fijamos es cuáles están siendo los precios cuando está siendo la estancia a la estancia media aquí lo que vemos es que la tenemos una estancia media tenemos un ligero incremento de un año respecto a otro en este mes de junio de este año al empezar a entrar en temporada estamos situados en 3,3 días de estancia media mientras que el mismo mes del año anterior estamos situados en tres en tres días lo cual lo cual significa un incremento del 10 por ciento y en cuanto a la evolución del precio del precio medio vamos viendo que también estamos cada vez pues incrementando este precio medio y por lo tanto pues esto es un dato muy muy favorable para para todo el sector ahora lo que pasamos es a esta segunda esta segunda parte del world parity report hoy informe mundial de la paridad de precios que esto al final lo que lo que es es una foto de cómo está siendo a la disparidad la a los la distribución a nivel a nivel mundial de los principales destinos es una foto y mostramos al sector cómo está siendo como los hoteleros están están trabajando en cuanto a en cuanto a paridad entonces aquí lo que vemos es después analizamos diferentes diferentes variables como pueden ser el beat el mid y el luz que esto lo que significan es el beat significa cuando el hotelero está teniendo un precio más competitivo que una que una ote y el mites cuando estamos teniendo un mismo precio mientras que luz es cuando la ote está ofreciendo un precio más competitivo que el hotel nuestra filosofía desde como lo vemos es que queremos a queremos aportar nuestro grano de arena al sector y publicando de manera periódica diferentes diferentes informes a lo largo a lo largo del tiempo y que todo el mundo en el sector que lo encuentra interesante pues se lo puede descargar a través de nuestra página web de manera totalmente gratuita para que pueda haber a nivel tanto a nivel global como también a nivel más detallado cómo está siendo a esta esta distribución también este informe a nivel mundial está validado por los principales las principales cadenas a nivel a nivel a nivel global por lo tanto qué es lo que podemos ver aquí como como estamos visualizando en esta gráfica que si nos fijamos en la en la última foto en la última foto en los últimos datos de este mes de mayo aquí podemos ver que hemos hemos visto que las ote y están siendo más agresivas ya que estamos entrando en esa temporada por tanto los precios van subiendo lo que hacen las otras es ser más agresivas con sus estrategias de precio aquí podemos ver a de color de este color a este color rojo podemos ver que tenemos una tenemos un luz una disparidad de un casi un 80 por ciento por lo tanto esto es esto es un dato esto es un dato significativo aquí ahora si nos fijamos en cuáles 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 son los canales que están que están siendo que están haciendo más disparidades están cortando más los precios aquí podemos ver el desglose por canal por canal en el gráfico de la izquierda podemos ver cuál es la foto del del mes de del mes de mayo mientras que en la derecha podemos ver cuál es cuál es cuál es la foto del mes de del mes de abril aquí cuál es el dato interesante que nos fijamos es que el grupo expidia ha incrementado su agresividad en cuanto en cuanto a precios a un 3% un 3% de incremento comparándolo con el mes de abril mientras que lo que ha hecho booking es pues mantenerse estable en los últimos en los últimos meses aquí lo que lo que me gusta siempre mencionar es que tenemos que diferenciar las lo que serían las otras mayoritarias lo que son que al final los que nos nos importan más como hoteleros no como pueden ser un booking o un expediente mientras que hay las otis minoritarias como pueden ser estas que vemos aquí aquí en pantalla gosik el trip o bio que son otras que también tenemos que prestar atención pero no con tanta no con tanta prioridad porque al final aunque sabemos sabemos que los los viajeros lo que hacen es reservar nuevamente a través de otis de canales que les les dañan la les dan la mayor credibilidad la mayor confianza por lo tanto normalmente recurren a esas otis mayoritarias y no tanto a esos canales más más pequeños digamos por lo tanto aquí lo que hemos visto comparando un mes con el otro es que amén estas otis go si clic trip y vio son más están siendo más agresivas con sus estrategias de de precios en cuanto a duración de la estancia que estamos que estamos viendo aquí aquí normalmente lo que vemos las el comportamiento de las de las otis lo que les gusta lo que les gusta hacer es suelen recortar más precio para cuando en estancias de una noche sobre todo para estancias de una noche y no tanto en estancias de como pueden ser siete días aquí se lo comparamos para el mes de mayo podemos ver que hay hemos detectado una disparidad un luz de un porcentaje de un porcentaje de por ciento para estancias de una noche mientras que para estancias de siete de siete noches nos situamos en un porcentaje de 61 de 61 de porcentaje de 61 en cuanto a en cuanto al lead time a la entelación aquí que es lo que vemos aquí es interesante fijarnos que normalmente lo que hacen las otis es que les gusta tener una ventaja sobre todo para reservas de último minuto como bien sabemos en reservas de último minuto los precios suelen los revenidos lo que hacen es subir los precios pues bastante entonces aquí las otis aprovechan y pues suelen 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 recortar y hacer más disparidades para este tipo de este tipo de estancias aquí nos fijamos y podemos ver para estancias de a nivel global para estancias de del mismo día las otis lo que han hecho es tener un hacer disparidad en 84 por ciento de las de las veces mientras que si nos fijamos por ejemplo para para la para dos semanas pues el porcentaje cambia ligeramente y en cuanto a categoría si nos fijamos en las diferentes categorías tanto tres cuatro como cinco estrellas analizamos que normalmente lo que hacen las otis ya que les interesa más a cortar precios y tener más comisión tener más margen en las en las reservas de de más precio medio es en este caso serían los hoteles de cinco estrellas que podemos ver que hay más disparidad en este caso vemos para el mes de mayo pues a nivel global pues hay más disparidad con este tipo de este tipo de alejamientos que no tanto para alojamientos de tres estrellas y esto sería la parte del del informe del informe mundial de paridad de precios que si alguien tiene interés se lo puede descargar directamente también puede tener acceso a los otros informes que se han ido se han ido lanzando de manera de manera periódica y hay toda hay toda la información hay toda la información ahí en cuanto a la a la parte a la segunda parte del marketing tip lo que hemos hecho hoy también muy relacionado muy en línea de la parte anterior es a dar herramientas al hotelero para que puedan identificar a poder ver esas disparidades y cómo solucionarlas de manera muy de manera muy esquemática esto es lo que vamos a esto es lo que vamos a ver hoy esto es un informe que tienen un informe o una herramienta que tienen nuestros clientes y esto lo que analizamos es a nivel a nivel de demanda por todas las minuto a minuto vamos analizando todas esas búsquedas y el hotelero puede tener cuando cuando ellos quieran a todo el detalle de cómo están cómo están reaccionando todos los canales y por lo tanto poder detectar a tiempo real esas disparidades y al final pues corregirlas esto es una herramienta que nosotros recomendamos a los equipos de revenue sobre todo pues dedicarse unos minutos al día y poder de manera muy visual y muy rápida detectar cómo están cuáles son los canales que están realizando las mayores disparidades y ir tanto en detalle como se quiera por lo tanto en este informe se puede buscar por fecha en específico por bid también por bid mit en luz que es como lo que hemos visto anteriormente cuando estamos siendo el hotelero está teniendo un mejor un precio más competitivo el bid o cuando o el luz cuando la OTI está está cortando precios por lo tanto aquí que vemos aquí vemos este informe en este caso pues sería a nivel a nivel de cadena y podemos ver a nivel global cómo están cómo está mi hotel trabajando por los diferentes canales aquí por ejemplo puedo ver que yo tengo un 8% de las veces yo estoy yo estoy en en disparidad y aquí lo que vemos es el detalle y aquí en la izquierda hay números pero tendría que haber el nombre del hotel pero por temas de confidencialidad aquí tenemos tenemos números y aquí cuál es el cuál es el valor aquí el valor que nosotros aportamos aquí aquí no tenemos porcentajes pero lo que recomendamos es fijarnos en la parte específica donde hay un mayor porcentaje e ir directamente directamente a resolver a esas disparidades ese hotel que tiene el mayor número de disparidades aquí lo que podemos hacer es si yo tengo interés en ese hotel en específico puedo clicar ahí y automáticamente automáticamente se filtra en este caso bueno en el informe es un informe dinámico con lo cual se van filtrando todos los datos ahora si continuamos aquí lo que podemos ver es cómo está siendo de dónde están viniendo las disparidades es decir por canal lo que se está diciendo mucho últimamente es que casi el móvil el desktop van a ir para la par pero aquí lo que podemos ver en este caso para esas fechas en concreto tenemos que hay 26 hay 26 disparidades en desktop y 4 y 4 móvil aquí también que es interesante que lo que podemos ver es ver ver el filtraje a canal por canal aquí nos fijamos nos fijamos que por ejemplo que podemos ir directamente como hemos contado booking o un expediente serían las que tendríamos que fijarnos a primeramente pero también 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 habría 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 otras o ties y podemos lo que podemos hacer es si una otra nos interesa pues selecciona directamente esa o tie y vamos a ver únicamente las disparidades no las no las paridades de ese canal en en concreto normalmente recomendamos fijarnos en tanto grupo xpedia hoteles punto com como como walking y aquí ya aquí ya voy acabando aquí lo que vemos es nosotros a lo que decimos es que lo que es interesante es verla cómo está siendo cómo estoy trabajando yo en base a demanda es decir es más interesante si yo tengo más demanda para una fecha específico y primero me tengo que enfocar ahí en lugar de enfocarme en otra en otra fecha que no tengo tanta demanda por lo tanto aquí por ejemplo lo que nos fijaremos primero de todo es en este 7 de julio que ellos hemos detectado queremos 65 disparidades por lo tanto ahí lo vemos de una manera muy gráfica para los próximos las próximas semanas como estoy yo en base a disparidad y ir directamente a solucionar esas fechas en el informe en el informe dinámico también podríamos seleccionar en esa parte de aquí la superior a la derecha podemos seleccionar a la parte de luz only y ver únicamente el desglose por por disparidad y aquí lo que podemos ver es de una manera muy visual esto es lo que llamamos nosotros el mapa el mapa de calor aquí lo que podríamos ver es a día por día y hora por hora como está comportándose una gota en concreto esto es únicamente una gota y aquí por ejemplo lo que puedo ver yo de manera muy rápida es en estas estas fechas estas horas de color de color más rojo yo puede ver por ejemplo que esa nota lo que lo que suele hacer es suele cortar más los precios de de las de las de la noche hasta las hasta las 6 de la 6 de madrugada este es el comportamiento de esa oti y en ese caso lo que podemos hacer es acciones de manera más estrategia más pues mirando las próximas semanas y cómo solucionar cómo solucionar esto y finalmente hemos visto cómo podemos detectar esas cómo podemos detectar esas disparidades con esta herramienta a tiempo real que nos dice cómo estamos a nivel de a nivel de canal en cuanto a distribución que es el magic party tool también tenemos en 1 2 3 compare me otra herramienta que son las alertas de disparidad que esto al final es cuando cada vez que yo detecto una disparidad a tiempo real se me aparece en mi buzón de entrada para yo acceder rápidamente tener toda la información ahí y con un link a acceder directamente a la oti esto serían dos dos herramientas también otras otras maneras de detectar disparidades pueden ser pues podríamos realizar una reserva test reembolsable y ver de qué canal cuál es el actor que está realizando esa está realizando de esta disparidad también si ahora nos fijamos en la parte de cómo solucionamos estas disparidades una vez una vez hemos detectado ahora vamos a solventar las disparidades pues que podríamos hacer podemos avisar al account manager de una de una gotcha y la primera vez seguramente no nos va a hacer caso pero debemos insistir y lo que tenemos que hacer es en esas reuniones periódicas con el account manager de la oti pues avisarles aunque hemos detectado esas esas disparidades y que paren de hacerlo otra herramienta pues sería pues hacer las ventas a ese a ese b2b a ese actor b2b que hemos detectado de manera tan temporal y pues de manera temporal para para realizar una acción con ellos pues esto serían la manera como como una manera para solucionar esas disparidades y poder y poder tenerlas porque al final así no tenemos un mejor precio en un mejor precio en la web seguramente por mucha inversión que realicemos en incrementar toda toda esa venta directa tener un mejor precio es es clave y así es y así lo debemos trabajar por lo tanto esto es esto es una herramienta y bueno espero que espero que os sirva hay muchas aparte de estas soluciones herramientas hay muchas otras en el mercado muchas técnicas como detectar una disparidad pero estos son algunas y bueno espero que os aporte un poco de un poco de luz pues muchísimas gracias la ya la verdad que muy interesante todo lo que nos comentas fijaros por un lado esas tendencias positivas con los datos que nos descompáreme nos comparte de tendencias respecto al año pasado con esa antelación de compra con esa estancia media que se ve también ampliada casi un 10 por ciento respecto al año pasado también sube el ticket medio y va muy en la línea de lo que decía el informe de cash a van research con lo cual esos son excelentes noticias por otro lado bueno este tip de marketing súper interesante bueno primero el tema del world party report os invito que entréis en la página de nuestros compareme y los descarguéis hagáis seguimiento porque da información de un poco cómo están trabajando esas otras esas tendencias fijaros lo que decía la ya no es decir desde abril el grupo el grupo expidia en ese mi vida en luz ha crecido un 3 por ciento es decir cuidado un poco por donde nos las pueden estar jugando y ser muy prudentes y sobre todo tener cerca ese world party report para ver qué está pasando y por otro apoyaros en la tecnología que existe y es muy buena y fijaros aquí el magic para título que es un poco lo que nos propone 1 2 3 compareme para ver pues por fecha rango de fecha por si queremos que sea mi vida en luz por la otra por el tipo de dispositivo ver que nos está generando estas disparidades y en qué momento y un poco pues lo que le haya y dice una vez detectadas una vez localizadas hay diferentes estrategias desde hacer pruebas y hacer una reserva reembolsable para ver por dónde nos entra es decir por qué b2b nos llegan a nosotros y quién está detrás hablar con nuestros accounts managers porque muchas veces no tenemos contrato directo con alguna de estas otras terceras las cuales tienen dudosa reputación no tienen inventario propio viven básicamente de conexiones xml con otras que si tenemos contratación pues para avisar que les cierren ventas o que les adviertan pero al menos saber detectar por dónde estamos perdiendo pues esa rentabilidad y también esa visibilidad porque bueno al final venden a precios mucho más bajos y de alguna manera pues esas ventas ese margen nuestro se puede haber resentido con lo cual con información cosas como el world party report y luego con el magic party tool en este caso herramientas que ayudan a medirnos con dedicarle un rato cada día podemos detectar eso dónde está ese pirateo para poder un poco ponerle puertas al campo y llevar un poco la distribución a nuestro control y como decimos siempre y además de todo esto puedes tener muy claro cuál es nuestro mix real con quién queremos trabajar con quién no queremos trabajar quién es el que nos aporta valor quién no aporta valor que nos trae ese cliente deseado por el cual pues difícilmente llegaríamos nosotros solos a esos mercados quiénes no quiénes son generalistas y quiénes evidentemente pues saltan la ley a la torera y hacen lo que quieren quizás con esos no queramos trabajar gracias a esta información y estas herramientas podemos tomar mejores decisiones porque están más informadas así que genial la ya y gracias a todo el equipo nuevamente de un nuestro es compárame por compartirnos todo esto y sólo me queda decirte la ya como en todos los episodios si alguno de nuestros vídeo podcasters le resuena lo que habéis contado quiere conocer un poquito más cómo funcionan estas herramientas y cómo pueden aterrizarlas a su negocio para sacarle el máximo partido cómo os pueden localizar cómo os pueden contactar pues también cata de sobre cualquier duda en él pones el mes con mis datos de contacto en el pie del vídeo y allí me podéis contactar vía teléfono vía vía mail vía linkedin por el canal que os sea más más conveniente y daniel no sé qué te parece pero también podríamos añadir el link para quien lo desee quien quieras descargarse el último informe del informe mundial de variedad de precios quien lo desee pues lo va a lo va a poder acceder a trae directamente pues me parece una excelente idea la ya lo incluiremos en las notas del episodio en la descripción el link para que os podáis descargar el world parity report el último informe y tengáis esos datos actualizados y más en la temporada que vamos que todos queremos por un mejor precio por una mejor estrategia de revenue que vamos que por cuatro piratas no vayan a echarla abajo entonces lo dejaremos ahí también para que la gente lo pueda tener presente y en mi caso como todas las semanas agradeceros nuevamente que nos hayáis acompañado en otro episodio más otra dosis deciros que seguiremos aquí como decimos al pie del micro todo el verano pues como decimos siempre trayendo novedades y curiosidades del sector del revenue la distribución del marketing y por supuesto de la innovación y pediros pues que compartáis el contenido de este episodio que lo hagáis llegar a aquellas personas que penséis que puede ser de su interés y bueno en las plataformas ya lo sabéis dejarnos esas cinco estrellitas para que la herramienta entienda que es un contenido de valor y pueda mostrarlo a otras personas interesadas y ya sabéis suscribiros al canal de youtube recibiréis puntualmente la información de cada vez que subamos un nuevo episodio nuevo contenido en las redes la ya muchísimas gracias de nuevo por estar aquí nada nos vemos nada a finales de julio prácticamente primeros de agosto con otro observatorio hotelero y ver si esas tendencias siguen en aumentos siguen tan positivas o hay algo ahí que empiezas haya que empezar a mostrarle cierta atención muchísimas gracias la ya entonces a ti un abrazo un abrazo y nos vemos en el próximo episodio adiós y a ti que has llegado hasta el final te doy las gracias por estar ahí te invito a seguirme en mi otro canal de youtube tengo dos uno para hoteleros y otro para emprendedores y en instagram para descubrir mi día a día como emprendedor nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo